El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, un placer encontrarnos nuevamente con ustedes como todos los días para hablar temas de crianza, temas de interés para todos quienes tenemos una relación con niños, con niños. ¿Quiénes en este momento ahí, en la pantalla, están definiendo si ven el programa o no? ¿Alguno que esté diciendo, no, no, veamos Paso a Paso, veamos otra cosa? No se lleven la contraria, pónganse de acuerdo, y menos si están delante de los niños. Vean el programa, les conviene, quédense ahí, no se desconecten, porque hoy el tema no se interesa a todos. ¿Moni está de acuerdo conmigo o no? Sí, es que se arrancó el programa, que en términos de crianza, y me acordé del promo que estábamos grabando para el programa del lunes, y no se lo vayan a perder. Ah, bueno, pero ¿está de acuerdo con lo que estás diciendo? No, no me va a contradecir ahora. Más o menos, para ser así como medio disimulada, buenas tardes, feliz viernes, aunque eso es redundante, los viernes son felices porque son viernes y punto. Yo no estoy muy de acuerdo con ellos los viernes, pero bueno. Qué cosita con vos, menos mal no están los hijos aquí. Leo y yo tenemos hijos, muchos, de pronto detrás de las pantallas. Gracias por acompañarnos nuevamente a finalizar esta semana, como decía Leo, pues haciendo grandes esfuerzos por traer temas de interés para todos los que nos embarcamos en esta vida de familia, que tenemos hijos, que a veces se desborda la cosa, y siempre hemos dicho, aquí hemos sido muy insistentes en el tema de que somos pareja antes que papás, pero también después, definitivamente, esa pareja una sola se convierte en papá, y hay dos personas muy distintas, que traen una esencia, una crianza, unos pensamientos, unas maneras de ver el mundo muy diferentes, y hay que ponerse de acuerdo, pues para criar a los hijos. Inevitablemente aparecen las contradicciones entre papá y mamá, vaya, pregúntele a su papá lo que diga su mamá, yo digo que sí, tú dices que no, y bueno, eso qué efectos puede traer para la crianza de los hijos. ¿Qué tanto perturba eso a los niños, o qué tanto provecho pudiesen sacarle ambos, padres e hijos, a estas situaciones, y cómo afrontarlas cuando ocurren? Porque inevitablemente ocurren, seguramente a todos nos ha sucedido. Seguro, Moni, y más que estar en desacuerdo, que puede tener sus cosas muy positivas, yo creo que tan grave, tan complicado, o más aún, puede ser el descalificarse ante una discusión, ante un desacuerdo delante de los hijos. Una cosa es no estar de acuerdo, poderlo tal vez resolver delante de ellos, pero si a eso le agregamos, lo que diga es que usted es la que manda, usted es el que pone la plata, usted es más cansado, usted es fastidioso, ahí puede ser mucho peor. Ese es nuestro tema de hoy, qué tanto puede afectar esos desacuerdos en nuestra relación como pareja y con los hijos. La línea está abierta, 268-6033, pónganse de acuerdo quién va a llamar, si él o ella, si el cuidador o la cuidadora, si la vamos al niño. Miramos, pónganse de acuerdo y aprendemos de este tema hoy que a todos nos tiene que importar. Y que es complejo de manejar, porque esos desacuerdos generalmente ocurren en momentos de efervescencia, ¿cierto? Cuando los ánimos están como alborotados, cuando hay rabia, cuando estamos enojados. Con un berrinche por medio. Es muy difícil de controlarlos, de evitarlos o de postergarlos, porque está bien que estemos en desacuerdo, lo complejo es cuando eso ocurre delante de los hijos. Sin embargo, no todos esos desacuerdos en términos de crianza son como tan negativos. A veces, como en el caso del video, pues yo voto porque se sigan contradiciendo. Juzguen ustedes. Gracias, gracias. ¡Eh, qué berriondito! Ahí está. Ahí está. El reloj no es de la hora, pero él no sabe qué es el tiempo. El tiempo depende de nosotros. Todos tenemos nuestros propios tiempos. Y es tiempo de que usted, si tiene algo que opinar, si desea compartir una experiencia, esté atento a llamarnos al 268-6039. No todo lo que cuenta puede ser contado, ni todo lo que puede ser contado cuenta. Así que dejen de pararle tantas bolas a todo lo que les dice la gente, sobre todo en términos de crianza. ¡Ay, no, no, no! Ahí sí que aplica. Que acuéstelo así, que dele esto, que no le de teta, que le de tetero, que no le de tetero, que el pañal así, que la crema, que... En fin, respiren profundo y háganle caso a su instinto. Dejen fluir, que la vida es mucho más chévere cuando uno se deja sorprender. Nos concentramos en el tema de hoy y son, o vamos a hablar más bien de los efectos en la crianza cuando los padres permanentemente se contradicen. Eso, ¿qué puede traer para los hijos? ¿Cómo lo resolvemos? Porque inevitablemente pasa. Y démosle paso de una vez a nuestra vida real. Y hoy contamos con dos que nos van a contar su historia. Bienvenidos a Paso a Paso, Victoria Zuluaga. Hola, muchas gracias. Ya me dieron permiso que le diera Vicky, que podía decirle Vicky. Y Juan Esteban Giraldo. Juan es en confianza ya, Juan es. En confianza. Bienvenidos a Paso a Paso, ambos casados ya a punto de cumplir, ¿qué? 20 años. 19, 19 en 10 días. 19 en 10 días. Ah, bueno, o sea, atención los hijos que están escuchando. Sebastián, María, Jerónimo y Elisa Pilas, pues con la celebración de los 19. Pero empezamos mal, que 20, que 19, bueno, ponganlo bien. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de un tema que decía yo, pues creo que pasa en todas las familias, es inevitable. Sobre todo porque somos dos personas muy distintas cuando formamos pareja, con una crianza muy distinta, con unos papás muy distintos, con unos recuerdos absolutamente distintos y en muchas ocasiones opuestos. Y eso nos va forjando la manera en la que cada uno decide criar a sus hijos, que por supuesto no es la misma. Ustedes ya han tenido una buena experiencia y ¿cómo les ha ido con este tema? Buena experiencia. Y no, nos ha ido muy bien, pues nos ha, desde el principio del matrimonio nos formamos, pues hemos tenido siempre la vocación de formarnos como papás. Nos formamos como profesionales, pero no como papás. Entonces, desde el principio tuvimos como la necesidad de empezar a formarnos y bueno, pues realmente nos ha ido bien. Y hemos, nosotros desde el principio, de verdad empezamos como a averiguar y a leer. Y además, yo creo que un consejo que siempre le dan a uno cuando es papá, es que los hijos nunca te vean que no estás de acuerdo con tu esposo. No siempre es fácil, la verdad, pero en las cosas que no estamos de acuerdo, pues siempre tratamos de que sea entre los dos, nos ponemos primero de acuerdo. Y ya cuando vamos a darle a los niños algún permiso o la situación que sea, que ya ante ellos sea, ya no hay cómo buscar más. O sea, ya no es como, ay, mi mamá me dijo que no voy para donde el papá o el papá me dijo que no voy para donde la mamá. Nos ha pasado poquitas veces, sí nos ha pasado, la verdad. Sobre todo chiquitos, ellos como que se aprovechan y no saben que el papá dijo que no, entonces vienen y buscan la mamá. Y entonces después, sí, yo digo que sí, nos hemos visto en esa situación. Pero ellos ya grandes saben perfecto que lo que dijo uno, eso fue. Pero es que a eso quería llegar yo, porque ustedes, bueno, tienen hijos de 18, 16, 10, 6 años, han pasado por todas. Eso hace que sea más fácil ponerse de acuerdo o por el contrario, a veces conciliar algunas cosas más difíciles, sobre todo porque el mayor ya, digamos que los dos mayores ya saben cuál le van a ser la respuesta. Entonces le dicen al menos, no, pilas, que mi papá con eso, ah, ah. Yo creo que no, no es que sea ni más fácil ni más difícil, porque todos los hijos son diferentes. Entonces nos hemos encontrado con situaciones distintas con los cuatro. O sea, como que lo que funcionó con Sebastián, pensamos que con María también va a funcionar y María es distinta y ella nos, cada rato nos desconcierta y busca maneras que el otro no había usado. Así que hemos aprendido, claro, uno tiene más experiencia con los chiquitos, pero realmente esto es un tema que no termina nunca, porque todo el tiempo pueden suceder cosas que no nos esperábamos y de las cuales nos tenemos que sentar a hablar. Y ahorita, por ejemplo, con el tema de María, que es como la adolescente, la que está saliendo, la que pide más permisos, ella sabe que hay un permiso y que ya el papá dijo que no. Entonces ella sabe que yo no voy a cambiar de opinión, pero sí busca que yo la ayude a negociar con el papá. Entonces eso lo sabe el papá. Entonces ella me escribe, ma, qué puedo hacer, ma, no sé qué. Entonces, bueno, déjame, yo miro con el papá y llegamos a un punto de acuerdo, pero jamás pues que yo le diga que sí, el papá, que no, y haya una diferencia y ellos sepan, nunca, nunca, no, gracias a Dios no nos ha sucedido. Nosotros amamos hoy el programa Los Efectos en la Crianza de los Hijos cuando los padres se contradicen. Y nosotros pues somos por naturaleza pesimistas y siempre, y amarillistas, y siempre estamos esperando ver aquí, como no, el niño está en el manicomio, porque es que los papás, el uno le decía siempre que sí, el otro que no, se agarraban entre ellos por esas cosas y luego discutían. Pero, ¿por qué creen ustedes que están hoy aquí con el título de este tema como pareja, como padres, porque están ahí sentados? No, yo creo que porque nos ha tocado, hemos tenido muchos desafíos, o sea, como les decía ahorita, todos los hijos son diferentes, ya Sebastián se fue de la casa, ya está estudiando la carrera en otra parte, y obviamente metimos mucho las patas cuando estábamos comenzando, y entonces, o yo me ofuscaba, o él hacía lo que no era, entonces, pues, pero, pero sí como lo teníamos claro desde el principio, ha sido como que no ha sido tan grave las situaciones en las que nos hemos puesto a prueba, pero han surgido. O sea, son un ejemplo bonito de cómo sortear esta situación que a todos nos pasa, finalmente en medio de las dificultades, por eso decía yo que dejen la humildad, no, sí. Sí, siempre pasa y siempre estamos, nunca, pues, siempre estamos de acuerdo al final, pero los puntos de vista muchas veces son totalmente opuestos, con un fin claro, con un objetivo claro, pero sí, definitivamente, no siempre es, o sea, pensamos similar, pero no estamos totalmente de acuerdo entre nosotros en las cosas, entonces, siempre nos toca entrar a negociar a nosotros, nunca damos un permiso así de entrada, como en caliente, listo, ¿cuál es el permiso? Ok, con anticipación lo vamos a evaluar, porque eso sí también... Diálogo, pues, permanente. Sí, y una vez, si se nos presentó una diferencia, pues, puede parecer una bobada, pero María se quería pintar el pelo de rosado, cuando estaba más chiquita, y eso al papá le parecía que... María tiene 16. Tiene 16, eso fue como a los 14, pongamos, y a Juanes le parecía, pues, que no, que si ya se pintaba el pelo de rosado, entre eso y el divertinaje, ya lo que faltaba era... No, total, o sea, total, y María insistió con el permiso un año, o sea, y Juanes ranchado, y yo, pero amor, eso no es tan importante, hay cosas más... ¿Qué ocasión se ha entendido el permiso? Un año se demoró, yo tuve que hablar con una amiga mía, que es amiga de los dos, y yo, ayúdanos, porfa, que Juanes entre razón, o sea, no vale la pena que se enganche en eso, y hasta que ya, al año, dijo, bueno, bueno, está bien, pero a donde la mamá te lleve, la peluquera que la mamá diga, no sé qué, pero, obviamente, ante ella siempre hubo que no había chance, o sea, si el papá decía que no, yo no iba a contradecir al papá, así a mí me pareciera que, ay, pues, que se lo pinte rosado, pues, se le quita. Y así ayudaras, ¿cierto? Sí, 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 pero no, 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 él no daba su brazo a torcer y pues no había nada que decir. Vamos a ir a la línea, porque tenemos a Andrés Restrepo con nosotros. Andrés, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte. Nosotros siempre decimos que hay puntos para los papás, pero me dicen que no eres papá. ¿Cuál es tu opinión al respecto, o tu inquietud sobre el tema? Bueno, Leo, qué tema tan apasionante, felicitaciones para la pareja que está ahí, porque yo creo que tocaron con el punto que, aún no siendo padres, los solteros también lo pensamos, y es que es eso de ser papá, porque realmente uno también lo piensa y se piensa. Bueno, yo quiero, digamos, muy cortamente, como tocar el tintero con algo importante, y es, tengo una pareja de amigas que tienen su hogar, parejas lesbianas que tienen su hogar con un hijo, una de ellas es la madre biológica, pero también tengo la experiencia de dos amigos, del cual uno también es el padre de la niña. Tocando el tema, pues realmente los imaginarios de la cultura, todavía hay mucho que construir y mucho que aprender. Yo personalmente soy un convencido de que el amor no tiene sexo, el amor tiene la capacidad de amar, la capacidad de estar con el otro. Pero con la experiencia de los dos amigos míos, me pareció muy particular, porque quien es el padre biológico, en su debido momento se estaba convirtiendo como el obstáculo para su pareja, para que no accediera a las normas, a que el niño tuviera, la niña tuviera, perdón, la niña tuviera como ese referente, y en algunos momentos le impedía como ese acercamiento a esa niña. Entonces, el tema yo creo que es muy acorde, y creo que también es una propuesta para que ustedes también nos lo traigan. Parejas diversas, y en este tema también de la crianza, que todavía estamos construyendo, pero creo que también es un camino muy interesante. Ese es mi aporte como hombre soltero, pero que también pienso en la crianza, porque obviamente pues tengo mis padres. Andrés, muchísimas gracias. Déjanos ahí tus datos para que contactemos a estas familias y pues hagan parte de nuestra vida real. Excelente tema, más en un momento como el que está viviendo la sociedad. Por supuesto, puertas abiertas para que acá lo tengamos, y como siempre, absorbemos lo que nos sirve y lo que no lo dejamos pasar, porque si algo hemos aprendido, y lo decía yo al comienzo en términos de crianza, es que cada familia es un mundo, y ahí no tiene por qué entrar nadie. O en términos de noraleche. El que no aporte para el mercado, el que no opine. Muchísimas gracias, y bueno, concentrándonos de nuevo en esto, pasa muchas veces, retomo lo del pelo rosado, como para ponerlo de ejemplo, que es por tonterías, ¿cierto? Pues para uno, para ti era una tontería, para él era un mundo, pero muchas veces el uno, como por ganarse el amor del hijo, de ser el cómplice, de ser el compinche, la confianza, termina cediendo y efectivamente contradiciendo al otro. ¿Eso les ha llegado también a pasar? No, o sí. No, no, no. No, Moni, y sabes, yo creo una cosa ahí, y es que nosotros sí tenemos claro que tenemos que tener muy el objetivo de qué es lo que queremos lograr en la educación de los hijos, eso sí lo tenemos que tener claro los dos. Entonces, claro, muchas veces, y sobre todo yo, a mí me cuesta más, porque soy la mamá, emocionalmente me engancho más fácil cuando hay una frustración por algo que decimos que no, pero eso no me hace cambiar de opinión, o sea, yo sé que mis hijos no me van a dejar de querer si yo no les doy un permiso porque está claro que no les conviene, lógicamente se pasa un mal momento, son días malucos en que hacen trompas, se ponen bravos, lo que sea, pero no, no hemos llegado a eso, lógicamente es difícil, porque es que es una situación en la que uno de verdad diría, ay, no, mejor le digo que no y me lo quito de encima, pero como Juanes y yo realmente sí hemos estudiado como, bueno, es que para ser papás hace falta leer, hace falta ver programas como estos, o sea, necesitamos gente que nos ayude, apoyarse uno en el amigo que ve y que tiene hijos, pues como los que nosotros quisiéramos tener y pedir consejo, eso lo hacemos muchísimo. Entonces, sí pasa, lógicamente, y ellos lo quieren manipular a uno y le dicen que no le van a volver a hablar y que es la peor mamá que me tocó y no sé qué, pero nada, pues ya hemos aprendido a, mi amor, soy la mamá que te toqué, te quiero mucho y te toqué toda la vida, así que... Pero creen que ha logrado, dices que tú eres como la parte más emocional, tal vez, Juanes, sería la parte racional y por eso es necesario ese complemento. Sí, totalmente, claro. Sí, definitivamente la mamá siempre está más enganchada, sobre todo pues hablando de la que más permisos pide, que es María, quisiera ser más condescendiente, pues como en ciertas cosas y no. Sale, sale, María, sepe. Digamos que el pelo rosado pues es súper evidente, pero uno muchas veces cae con tonterías que ahí empieza a sumar y a hacerse esta bola de nieve y esos son los efectos que queremos traer hoy a esconder con pequeñas cosas, por ejemplo, a tu mamá no le gusta que coman helado después de las 6 de la tarde, no le digamos y hace uno las cosas como buscando esa compinchería de los hijos o vámonos a comer unas papitas a la francesa, pero ahora que llegues te comes todo para que la mamá no se dé cuenta o un bombón, bueno, pequeñas cosas que hacen también esa bola de nieve de la que hablo. Les ha pasado, confiésense. No, 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 no nos ha pasado, o sea, lo más grave así que hacemos, pero ni siquiera es como por contradicciones a nosotros, sino como por de vez en cuando romper las reglas con la chiquita que se va a acostar, entonces yo estoy muy ocupada abajo en la cocina y pues no alcanzo a acostarla y a leer, entonces le digo, no, no, mi amor, ve que el papá no ha llegado, acuéstate en mi cama, pues entonces para ella eso es lo máximo porque se va a acostar en el puesto del papá, el papá la va a tener que pasar dormida por la noche, pero no es algo como que yo diga, no, acuéstate en mi cama, pero apenas yo llegue el papá, yo te paso para que él no se dé cuenta, no. O sea, de verdad nosotros nos cuidamos, es que yo creo que si algún consejo nos dieron que nos haya servido mucho en la educación de nuestros hijos es precisamente que no nos podemos contradecir y hay muchas veces en las que no estamos de acuerdo y Juanes, por ejemplo, dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo y yo me puedo quedar así por dentro y espero que se vayan los niños y le digo. Y con la mirada ya le decís, tenemos que hablar. Claro, pero nunca ante los niños, o sea, nunca ante los niños, porque eso sí es como de las cosas que más claras hemos tenido, porque tenemos cuatro, o sea, y además tenemos que ser muy consistentes en cómo educamos al grande, pues así tenemos que seguir con la chiquita también. Entonces las normas yo creo que en la casa están claras, ellos las conocen, ellos saben que no se las van a pasar tan fácil. Es que vamos a ver un caso especial, porque frente a las decisiones que se toman con los hijos del medio, el grande va a decir, a mí porque conmigo no hicieron esto, y el más pequeñito está ahí copiando, pero igual dicen. Yo ya sé qué voy a hacer cuando me toque a mí. Igual dicen, igual dicen, seguro que cuando vea el programa va a decir, a mí nunca me crearon así. Sí, pero si hay algún tema complejo en términos de crianza es justo este que estamos tratando hoy, es muy difícil, hace poco, dos, tres días, Jacobo no, Jacobo no, Jacobo no, el papá ya le había dicho muchas veces y lo cogió, lo sentó y lo cogió así y le dijo, Jacobo, ¿cuántas veces te he dicho que no? Entonces fue llorando de mí. Y entonces, ¿qué hace? Yo le dije, Jacobo, pero es que el papá ya te había dicho muchas veces, me desbarata. Mamá, yo sé, pero eso no es razón para que el papá me coja la cara así. Claro, mi amor, tienes toda la razón. O sea, papá, no tienes por qué hacerle duro a Jacobo. Bueno, es que es muy difícil, es muy difícil negociar. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias y qué podemos hacer para enmendarla cuando ya pasaron años, estamos viendo este programa, güey madre, esto me pasa todos los días, ¿qué le podría estar causando a mi hijo, qué hago para repararlo? Pues lo vamos a hablar, entre otras muchas cosas, con nuestro experto que ya estará aquí en el set. A ustedes muchas gracias por compartir esa parte de la crianza de sus hijos y pues se nota que hayan hecho un muy buen trabajo y han llegado a muy buenos acuerdos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo con que debemos el dato? Sí, ¿de qué? Ah, no, y diga que no, y diga que no, y diga que no. Vamos con el dato, Pablo Paz y ya regresamos. El dato nos cuenta que una pareja está conformada por dos personas que piensan diferente. Si cada uno determina qué debe hacer o cómo debe actuar el niño sin consultarlo con el otro, con seguridad se presentarán conflictos. ¿Cómo resolverlo? Ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. La línea sigue abierta, 268-6033. Hoy hablamos de los efectos en los niños de no estar de acuerdo con la pareja. Nos vamos de una vez con nuestro experto en Paso a Paso. Son Carlos Santiago. ¿Cómo están? Santiago es el apellido. Carlos Santiago Cano. Carlos Santiago Cano. Carlos, qué bueno tenerte de nuevo por acá en Paso a Paso. Terapeuta familiar y de pareja, papá de María Paz. Yo voy a decir María Sofía. Que me pidió que la saludara cuando estuviera aquí. Antes de saludar a la próxima. Te saludo a María Paz. Hija, te amo. Tan bonito. Gracias por estar de nuevo aquí. Hoy tenemos un tema que nosotros estamos tratando. Pues mejor dicho, partiendo de un veredicto que ha sido sentado por nosotros. Yo no sé si es tan común eso, que los padres se contradigan, si es tan frecuente. Sí, sí, por supuesto, es muy común. Pues es que tú lo decías ahorita, Moni, somos dos personas tan distintas. No siempre tenemos la oportunidad de pronto, como lo mencionaba Juanes y Vicky, pues de tener un proyecto como tan fusionado, sí, con una preparación previa, con unas experiencias que a pesar de ser tan distintas, pues como que se van, sí, se van fusionando y se van convirtiendo en un solo proyecto. Lo normal es obviamente que eso se aprende sobre la marcha. Y ya yo lo decía también en las experiencias que han tenido, de pronto en silencio, de pronto ahí con la puerta cerrada, empezar a ponerse de acuerdo y a transmitirlos a los hijos no es nada fácil, ¿cierto? Pero yo creo que eso es muy común. De hecho, hace parte del ser familia. No es fácil ponerse de acuerdo. Puede no ser fácil llamar a la pareja a la pieza para que hablemos, que haremos esto para no hacerlo delante de los niños. Eche para la pieza. Pero yo me voy al otro lado también. ¿Qué tan positivo puede ser, Carlos, que los hijos, dentro de un marcado en un buen ambiente, una buena disposición de los dos, lo vean a uno resolver con su pareja una diferencia? Obviamente, donde no haya insultos, donde sea un lenguaje cordial, pero que ellos vean también, o mi papá y mamá son capaces de ponerse de acuerdo delante de nosotros también. Sí, sí, sí. Por supuesto, lo ideal sería que al final, como ese producto terminado de la negociación y del acto de amor que implica hablar con el otro. ¡Es muy difícil! Sí, pero pasa también que en muchos momentos hay situaciones que hay que resolver en ese instante. No hay chance de sacar el tiempo. Sí, en caliente, entonces, bueno, pues mira, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque el ejemplo que tú ponías de tu hijo, son cosas que en ese momento, sin duda, tendrán que ser como aterrizadas y puestas en contexto. Pero qué buen mensaje se le deja a los niños cuando vemos que, aunque somos tan distintos, podemos llegar a un punto en común, darnos un abrazo, un besito y pues seguir adelante. Y no pasa nada. Eso es la familia. La familia es esa fusión de caracteres distintos, historias distintas, experiencias de crianza completamente diferentes. El hecho de que hay un proyecto en común, como lo vemos ahorita en los invitados, no quiere decir que la crianza de los dos haya sido igual, es posible que haya sido muy distinta. Pero también en la vida de pareja se puede ver esa oportunidad como para limar cositas y para mejorar, para crecer uno como persona. Vamos a la línea. Está Gabriela, abuela de Paulina. Gabriela, bienvenida, paso a paso. ¿Cómo vas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Te escuchamos. Bájale, por favor, el volumen a tu tenencio. Bien, usted, gracias. Bueno. Bájale el volumen. Estás allá toda perdida. Te llegan voces por todos lados. Tengo una pregunta. Soy abuela. Soy abuela de Paulina. Y los padres no son separados. Pero igual ellos... Él comparte mucho, él comparte con ella, pero cuando sus tareas, sus cosas... Y entonces la mamá lo contradice mucho. Porque dice que no, que es que él no va sino a gritarla, a maltratarla o a hablarle fuerte. O sea, le exige, le exige, le exige con sus tareas y que cumpla. Entonces ella dice que esa no es la forma de ir a enseñarle, que esa no es la forma de explicarle. Entonces se mantienen que el uno se contradice, el otro se contradice. Y ya tiene, pues la hija ya es a contra también. Repite las mismas palabras de la mamá. Entonces esto se está volviendo, es un conflicto entre ellos ya es que la hija le tiene miedo al papá. Porque el papá no va sino a exigirle. Y lo que pasa... Y uno le dice a la mamá y la mamá dice que es que... Uno le dice, es que ella te manipula. No, ella no me manipula. Sino que como ella, él no ha estado, sino que él no está sino cuando las tareas y así. Entonces que por eso no, las cosas no funcionan, no funcionan bien. Entonces por eso que la niña no lo quiere, que la niña le tiene miedo. Y ya la niña tiene la misma mentalidad ya de la mamá. Gabriela, muchas gracias. Pues porque nos da pie además, pues primero para resolverle, pero también para plantear el tema de las parejas separadas. Porque si es difícil en una pareja que aún tiene un proyecto juntos y que tienen una familia unidos, ahora hágame el favor, situación concreta. Total. Y mira que ahí los abuelos están en el medio muchas veces tratando pues como de hacer lo mejor que pueden en el proceso de crianza. Pero no solo se habla de separación en términos reales pues o legales, digámoslo así, cuando las parejas deciden terminar su relación. Sino que muchas veces los pequeños conflictos que se viven al interior de la familia pueden ser también separaciones en criterios, en opiniones, en estilos de crianza. O sea, entonces la separación definitivamente, en este caso ahí vemos los efectos que la niña ya va manifestando. Efectos donde no tiene una claridad, no tiene una estructura firme en la cual se pueda apoyar y pueda apoyar su proceso de desarrollo, su comportamiento. Entonces empieza muchas veces pues a irse por el lado que menos le exige de pronto, o de acuerdo a su ánimo, o de acuerdo a la circunstancia pues que le favorezca. O muchas veces incluso puede interpretar un sí siempre, o sea, una respuesta afirmativa como el amor. Cuando ya lo decía la señora Gabriela pues la exigencia también es parte de ese amor que el papá seguramente le tiene a la niña, está preocupado por su formación. Entonces, exacto, el problema de la pareja separada no es necesariamente que este asunto vaya a ser agudizado por la separación en sí. Porque a pesar de estar separados puede haber parejas que manejan con una gran unidad de criterio este tipo de situaciones. Que debería ser lo ideal, ¿no? Por supuesto, debería ser lo ideal. Estamos separados nosotros, pero hay unos hijos de por medio. Claro, eso tiene mucho que ver con razones también del ego, diría yo, y con situaciones sin resolver que le dan a uno ahí pues en la médula, ¿sí? De la vanidad y las cosas pues que todos como humanos tenemos y que a veces pues los hijos resultan en el medio y son los que pagan los platos rotos. Pero lo ideal sería poder resolver esos asuntos con calma, encontrar en el otro un aliado, como lo vimos en el caso ahorita de Vía Real, donde ambos a pesar de ser tan distintos y de pensar muy distinto en algunas cosas, podían encontrar en el otro un apoyo para hacer al fin lo que a los hijos les conviene. Entonces, sin duda la separación es el típico ejemplo en este caso, en donde el niño se debate entre lo que quieren para él, quieren lo mejor para mí, o mi papá se está queriendo llevar el punto, mi mamá ¿por qué me dice esto? Y ejemplos hay por montones. ¿Cuál es la manera de resolver? No, en ese caso pues esta pareja debe precisamente dar como ese paso hacia la madurez de entender que si bien la relación de pareja no salió bien, no era lo que esperaban, o al final pues tuvieron que romper, no van a romper con su hijo, nunca se va a romper con un hijo, el hijo necesita de ellos por igual, incluso dadas las circunstancias de la separación, necesitan de un mayor empeño y una mayor intención en hacer las cosas mucho mejor en lo que se refiere a esa formación y a esa autoridad. Entonces el ejercicio de la autoridad es un reto en el caso de la separación, pero eso implica que cada uno va a tener que hacer un esfuerzo mayor, agachar la cabeza cuando se tiene que agachar la cabeza, pedir perdón, aceptar que el temperamento o el rasgo de carácter que uno tiene no ayuda y pues apoyarse en el otro, ¿cierto? Es decir, mejorar la comunicación, que era lo que hablábamos. Yo creo que el tema transversal ahí es el de la autoridad, ¿cómo definir esa autoridad dentro de la pareja? Porque creo que hay casos también en los que hay parejas donde uno de los dos en determinadas situaciones o por determinadas circunstancias se siente con mayor autoridad que el otro para algunas cosas. Sí, sí, sí. Creo que no debería ser así o así, digamos, lo he asumido yo con mi pareja, no sé si sea correcto o pueda darse esa situación. Sí, eso se da porque a veces no somos muy pareja, es decir, la pareja no es tan pareja. Piensa porque tú, ahorita ya se menciona en tono jocoso de que si usted sí da plata para el mercado o no, o si este de pronto se iba a la casa, si está el tiempo que puede con el niño, o es que usted fue el que se fue porque se consiguió otra, entonces usted como quien dice pierde su dignidad como papá o como mamá. Ese es un asunto ya entre los adultos que tenemos que resolver y que debemos entender que las consecuencias, vuelvo y repito, las pagan los niños. Somos papá y mamá independiente de lo que hagamos y es cierto que habrá situaciones de las decisiones de cada uno o circunstancias personales que de pronto incapaciten en algún momento o pueda ser un impedimento en algunos casos para ejercer algunos roles de la crianza. Sin embargo, papá y mamá tienen el mismo derecho de formar a su hijo, de acompañarlo, de darle todo lo que necesite, de darle ese cariño. Y es que el papá y la mamá son sagrados, pues en la estructura psíquica del niño que se va formando con el tiempo, lo que diga el papá es lo que diga el papá y lo que diga la mamá sin duda es sagrado también. Así uno no esté de acuerdo con él. Así no esté de acuerdo, o así hay un abuelito de pronto alcahueta, no como la señora Gabriela, que se ve que es muy juiciosa en esto, pero hay también abuelos que a veces, pues, bueno, yo por qué no puedo hacer lo que quiera si el niño pasa la mayor parte del tiempo conmigo. No, no, venga, coma, tranquilo, que sus papás igual se mantienen trabajando. Fíjense que es el asunto de cómo los adultos estamos trabajando en equipo y puliendo, yo diría, asuntos ya del ego y de la vanidad en favor de los niños. Porque uno se puede llevar el punto, pero quién es el afectado realmente. Muy bien. Yo creo que es necesario que resolvamos el tema del programa, ¿no? Así es. ¿Cómo afecta a los hijos el hecho de que los padres se contradigan? Esto, pues, digamos que hemos visto los problemas de pareja que eso conlleva, no sé qué, pero eso qué efectos tiene, obviamente a largo plazo, no es inmediato, quizá fácil de evidenciar, pero pues con el tiempo, ¿qué va pasando en nuestros hijos? Mira, en los inmediatos también se ven algunos efectos muy claros. Por ejemplo, respecto a las normas, a los hábitos, a las buenas rutinas, los niños que no tienen una claridad en los adultos que los rodean son un completo desorden, porque los niños necesitan una estructura clara, necesitan seguir como un hilo, unas instrucciones claras que buscan un fin, ¿sí? El orden, el niño no lo va a poner, el niño está apenas empezando a crecer, el niño apenas está como creando una estructura más o menos organizada, aunque ya, pues, de por sí, en su mismo ADN, digámoslo así, está clarísimo que los niños saben muy bien lo que necesitan y lo reclaman a través de esas necesidades afectivas. Entonces, en el corto plazo, un niño desordenado, un niño ambivalente en sus expresiones de afecto, un niño que no va a saber... Que además se gana un montón de gritos de cuenta de eso, ¿no? Por supuesto. Y a veces no nos fijamos que es que somos nosotros. Claro, entonces fíjate que ese niño a mediano y largo plazo va a terminar pensando que el problema lo tiene él, cuando el problema claramente es de unos adultos que no se han puesto orden en sus roles como adultos. Entonces, afectivamente, tiene unos efectos claros la estructura de lo que es el orden, ¿sí? Incluso lo que podría ser conveniente o no conveniente, lo bueno, lo malo, lo que es lícito o no. Se vuelven muy acomodados, ¿no? Por supuesto, porque entonces, si eso no se le transmite en ese adulto que está cuidándome y que me está dando una estructura firme sobre la que yo me puedo parar y crecer con calma y con libertad, entonces, ¿qué me la va a dar? El niño no va a poder obtener de ninguna parte ese cimiento sobre el cual formar un comportamiento estable y sobre todo hacia la felicidad, ¿cierto? Entonces, vemos que estos niños tienden a ser ambivos, no son muy claros, son niños temerosos, porque pensemos nosotros en un puente colgante como el que tenemos aquí en el parque, pero sin las baranditas del lado. O sea, el niño no se va a montar por ahí, porque esa barandita somos nosotros, ahí estamos nosotros mostrándole al niño que aunque tambalee, pues no se va a caer. Estamos los adultos que estamos ahí soportando la decisión que al final tomaste por obediencia o por lo que sea. Entonces, los adultos somos los que le damos estructura a ese panorama de libertad que los niños van teniendo mientras crecen. Es que es complicado porque sin saberlo, sin quererlo, estamos dándole una imagen a los hijos cada vez que él se da cuenta que uno de los dos gana y eso no es bueno en la situación. Vamos a la línea. Está Gloria con nosotros, abuela de Manolo y Alicia. Gloria, bienvenida. Las abuelas están pero empoderadas hoy. ¿Cómo está Gloria? Bienvenida. Muy bien. Vea, en el momentico que estuvieron hablando, el señor que está con ustedes respondió de pronto a la pregunta que yo quería hacerles. ¿Cuáles son las consecuencias de que haya alguna diferencia en el tipo de manejo que dan los padres a la autoridad en la casa? Lo que más me preocupa a mí es que, por ejemplo, un padre desautorice al otro. Son una pareja estable, son una pareja que pues viven juntos, los dos niños son niños ya de seis y tres años y medio, pero yo lo que veo es esa diferencia tan enorme en el manejo que si uno de los dos le hace una observación, el otro corre a decir que no. Y que si alguna hace, pues si la señora, por ejemplo, hace la observación, entonces el papá también diga que no, que así no es. Entonces, a mí me parece que eso no es. Además de que uno de los padres, por ejemplo, esté de acuerdo con lo que llaman ahora educación respetuosa, que tiene unos límites, pues que uno no los conoce exactamente, porque lo que uno ve es que simplemente los niños hagan lo que hagan por respeto, no se les dice de manera no agresiva ni agrediendo pues los niños ni con palabras oíces ni con gritos, sino que se les dice de una manera que prácticamente no se les dice no lo hagan ni no lo pueden hacer ni no es conveniente, sino que ellos prácticamente hacen todo lo que quieren. Entonces, cómo hablar un poquito de eso. Gloria, muchísimas gracias. Muy oportuna tu intervención. ¿Qué decirle a Gloria? Claro, bueno, sin duda la crianza respetuosa puede ser una revelación porque está parte de las necesidades afectivas de los niños y de las señales que ellos desde que nacen nos van dando. Sí, es muy necesario aclarar esto porque, claro, puede haber matices distintos dentro de la crianza respetuosa que pueden ser hacia el extremo, donde el adulto no pone ningún criterio, donde el adulto, como tú dices ahorita, simplemente se basa en la opinión de un experto o en un blog o en una página de internet o en una dieta de moda o lo que sea y no es su criterio. Cuando el padre y la madre tienen un criterio, claro, un criterio formado, por supuesto la crianza respetuosa les queda como anillo al dedo porque nos ayuda a sintonizarnos, a estar más en conexión con el niño, a entender lo que realmente necesita y sobre todo a entender que la historia nuestra, la historia de crianza que nosotros tuvimos, no tiene que seguir igual. Es decir, no tenemos que repetir ahí más pautas a veces equivocadas de nuestros papás. Pero además, yo no sé si me equivoque, yo creo que quien está aplicando más mal el principio de la crianza respetuosa es en esa familia quien lo está aplicando porque en ningún momento habla la crianza de la ausencia de límites. Además, por supuesto. La gran diferencia, para que lo entendamos, creería yo, es que la crianza a la que hemos estado anteriormente acostumbrados es porque no y punto. La crianza respetuosa dice no porque y le da una explicación al niño, lo tiene en cuenta y va más allá. Y hay un límite establecido. Y va a ser la salvedad no estando yo del todo de acuerdo con la crianza respetuosa porque me parece que la crianza respetuosa, y esta es una opinión que nunca he revelado en el programa porque ustedes son quienes la toman, pero lo voy a dar desde mi punto de vista, me parece a mí que la crianza respetuosa es demasiado respetuosa con los niños y no con los papás. Sí, a veces se les olvida que también somos seres humanos y, bueno, ahí hay un límite. Y que también tenemos necesidades afectivas. Estando de acuerdo con esa crianza del todo, por esta razón que acabo de darles, sí ha trascendido en tener en cuenta al niño, en hacerlo merecedor de una explicación como cualquier adulto y ha dado ese paso gigante a la crianza anterior que era el no y punto. Y no porque yo digo y no porque yo soy el papá y no me conteste. Y pues un montón de cosas a las que estábamos acostumbrados. Así es, ahorita tú le hablas de la autoridad y la autoridad es un servicio, la autoridad es un acto de amor también. El niño necesita tener señalizada la ruta, necesita saber que se puede equivocar, necesita saber que aquí no puede acelerar más de lo debido porque puede hacerse daño. Fíjense que está pensada esa autoridad en el bienestar del niño y en que ese niño alcance el mayor potencial en la libertad y en todas sus dimensiones. Y para que quede claro, todos los modelos de crianza, los que hemos hablado aquí, los que hemos traído que disciplina positiva, que crianza con amor, que crianza respetuosa, que Carlos González, que educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío, todos los que han pasado por aquí, en todos los modelos de crianza hay límites. Eso sí es súper claro. Entonces creo que quien está equivocado en el modelo es quien lo está implementando ahí como para hacer la acotación. Bueno, seguimos hablando de este tema que tiene tantas dudas, tantas preguntas por resolver después del corte. Vamos con la frase en Paso a Paso. Desautorizarse entre los padres altera las emociones y el comportamiento de los niños. Ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Emanuel y Ema. Nos faltaba una foto de Noel y hubiéramos completado la terna perfecta para nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, Paso a Paso arroba telemedellin.tv. Seguimos hablando de los efectos, los consecuencios. Yo tengo que leer este mensaje. Es de mi suegra, Fidel Televidente, pues ha estado con nosotros también como experta, pero mire, qué bella experiencia de estos señores. Y voy a echar al agua a mi esposo, nada más. Qué bella experiencia de estos señores, refiriéndose a la vida real. Yo no vi Paso a Paso hace 40 años y mis hijos hoy sufren las consecuencias. Ya tengo un convicto que voy a llegar a resolver ahora a la casa. Pero no es ella sola. Ojalá los papás de todos nos hubiera tocado un espacio así. Sí, pero bueno. Ya pasó. Estamos viendo Paso a Paso y decimos, hue madre, yo todos los días la embarro. Esto es más común de lo que yo pensaba, porque hasta que no se lo pintan así, uno no se da cuenta muchas veces de que las cosas ocurren. O pasa lo contrario, que hasta que no se las mencionan y no se las elaboran, uno no se empieza a dar cuenta. Entonces ahora cada vez que pase, perdón, va a decir, ay, hue madre, sí, pasó. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay, como decimos aquí, curitas para reparar todo lo que ya logramos. Siempre, uy, qué tal que no. Es más, mi suegra podía remendar lo que ya ocurrió. Pues ya con ese mensaje es parte de, no crees, ya lo está haciendo, ¿sí? Pero lo tiene que mandar a ellos. Sí, pues bueno, ya quedó expuesta. Sí, sí, por eso a ellos, no a mí. Pero fíjate que sí, definitivamente la humildad, como lo mencionamos ahorita, con el caso de la vida real, es fundamental. Y yo creo que es una de las más bonitas lecciones para los hijos. Darnos cuenta que nos pudimos equivocar. Pues sí, con tu hermano hicimos esto, pero nos dimos cuenta, no hemos formado más, tuvimos una experiencia que no queremos repetir. Y ahora pues somos más conscientes, de pronto más exigentes también, más rígidos en algunos casos. Sí, pero actuamos con un amor un poco más ilustrado en el sentido de, dijéramos hacer las cosas mejor y ahora tenemos mejores recursos. Entonces, afortunadamente, hay siempre la posibilidad de rehabilitar algunas prácticas de crianza, de volver a empezar, de pedir ayuda, de, como te decía, pues tú sugera en el mensaje, de tener espacios como este, espacios con terapeutas, libros maravillosos que han salido, que son la oportunidad de reconocer que anteriormente nos movían cosas muy distintas. Hoy nos mueve un respeto por los niños, pero también nos mueve el deseo de formarlos para el mundo que tenemos hoy, que no es un mundo fácil, es un mundo complejo, que implica una libertad muy consciente, muy responsable y sobre todo un amor hacia el otro. Sí, es formar a los hijos en el amor. Esto de la autoridad de la pareja, creo que es una muy buena oportunidad de decirle a los hijos, somos distintos, pero el amor se puede, vale la pena tener una familia hoy en día a pesar de que estamos tan diferentes. Cuando uno es capaz de pedirle perdón a los hijos, eso evidentemente sana, digamos, el ambiente, por llamarlo de alguna manera. Sin duda. Pero es posible revertir los efectos de los que hablábamos ahorita, las consecuencias en el comportamiento, quizá cosas del carácter que quedaron, rayones, como decimos nosotros, que quedaron consecuencia de estas contradicciones, de estas desaprobaciones, desautorizaciones entre los padres. Bueno, yo diría que las heridas quedan, sí, pero uno puede recordar la cicatriz de una forma distinta cuando el presente ya nos invita como a verlo con otros ojos, ¿cierto? Entonces, yo pienso que ya lo que pasó, pasó, pero ahora podemos empezar a tomar una conciencia distinta respecto a, bueno, qué posibilidades tenemos hoy y sobre todo esos hijos, qué prácticas y qué acciones van a llevar a cabo de ahora en adelante, porque al fin y al cabo, lo que hicimos en el pasado, incluso los errores, era porque esperábamos algo positivo. Entonces, menos mal, menos mal podemos volver a empezar y podemos sanar esas heridas y sobre todo en el afecto, siempre limar las perezas comienza con el perdón y con la ternura. Decirme equivoqué, pues a veces algunos papás creen que mostrar ternura o pedir perdón es una... Rebajarse, perder la dignidad. Sí, al contrario, al contrario, ¿quién hace eso? Pues las personas fuertes son las que piden perdón y se rebajan al nivel de un niño y le piden perdón por lo malo que hemos hecho con ellos, Y los efectos de pedirle perdón a un niño, o sea, vívanlo, porque no hay palabra que describa lo que eso conlleva. Vale la pena, sí. Ahora decíamos que es muy difícil ponerse de acuerdo porque tenemos vidas muy distintas, estilos de crianza, muy distintos pelas, muy distintos castigos, muy distintos recompensas, muy distintas unos y otros. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en este nuevo proyecto que estamos emprendiendo? Mira, las crisis son una oportunidad para hacer eso, Mónica, porque una crisis es un llamado a que tenemos que actuar. Definitivamente no podemos seguir con el mismo guión que veníamos porque ahí está la crisis y la crisis nos recuerda que veníamos mal, entonces las crisis son sin duda provocadas muchas veces por las etapas que los niños viven o pueden ser incluso crisis que se dan en los novios como el caso de la vida real y ellos hablan de la preparación que tuvieron desde el noviazgo, cuántas conversaciones y discusiones tuvieron que tener para identificar un solo proyecto de vida en el que los dos se sintieran bien y se sintieran libres y auténticos. Entonces la crisis es una oportunidad, no podemos evadir la crisis, no podemos evadir la crisis con una pantalla, con un dulce o con un abrazo y un cariño, un besito y aquí no pasó nada. No, es la oportunidad de decir aquí tenemos una señal que hay que atender y pues qué mejor manera de atenderla que buscar ayuda, leer un poco más, formarnos y pues con mucha humildad estar dispuestos al cambio, ¿cierto? Muy bien, pues creo que vamos llegando al final, ya nos van a hacer señitas por allí, vea que chao. Chao, chao, hay que cerrar el programa como hay que cerrar las discusiones siempre para que quede sana la... No, digo yo, cerrar las discusiones, que no queden los desacuerdos en el aire para no volver a caer en los mismos. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Lo importante para que se lleven de tarea el primer paso es reconocer qué ocurre y una vez lo reconozcan, pues pedir perdón y hacer, tomar las medidas necesarias, ¿no? Entender que le estamos apuntando a un mismo proyecto, así vengamos de otros muy distintos y por ellos todo vale la pena. Muchísimas gracias, como siempre. Un placer conversar con este doctor, Ranteso, que nos regala sus raticos a paso a paso. Feliz fin de semana, disfrútense. Acuérdense de ponerse de acuerdo. Chao.